Las grandes y medianas empresas pueden establecer relaciones comerciales con las MIPES, pueden buscar cuando hay una demanda de Estados Unidos, de China o de cualquier otro país, pueden buscar a las micro y pequeñas empresas y las MIPES abastecen a las grandes y medianas empresas con los estándares de calidad que el mercado pide. Entonces, este es otro mecanismo, la exportación indirecta. Es decir, nosotros hemos hablado un poco de la exportación directa y de que hay estos, digamos, este 60 y pico, perdón, 80 y pico por ciento de exportadores que son micro y pequeños, pero los exportadores indirectos son muchísimos más. Imagínense ustedes las señoras tejedoras de chompas de alpaca en Puno, en Arequipa, ¿no es cierto?, que están vinculadas a exportadores de Lima o exportadores de Arequipa, son cientos de miles, si no miles, entonces ellas forman parte también de una cadena de exportación. Y ese es el caso, por ejemplo, cuando las MIPES están en cadenas productivas, también pueden beneficiarse de las ventajas del TLC. Hay empresas como Incalpaca en Arequipa que hacen subcontratación. La subcontratación es el proceso, digamos, de contratar partes o piezas o servicios, ¿no? Hay mucha subcontratación en varias actividades, confecciones, en madera y mueble, en agricultación, y también hay subcontratación en joyería, en artesanía, ¿no? Incalpaca es una empresa que se dedica a esto, tiene, digamos, el 70% de toda su venta sobre el comercio exterior, bueno, también tiene algo para el mercado interno, pero subcontrata entre el 40 y el 50% de su producción. Es decir, tiene 300 talleres de señoras, digamos, que trabajan un tanto con máquina o con un tejido a mano, y ellas son las que abastecen a Incalpaca. Topitop también hace lo mismo, ¿no? Topitop tiene también una, si bien es cierto, está bien articulado, porque tiene todo importe, costura, acabado, planta de lavandería, tejería, etcétera. Sin embargo, también hace lo que se llama el abuso, es decir, la subcontratación a varios talleres, por lo menos los datos que teníamos, que tenía como unos, en total, unos 70 talleres, ¿no? Este, entre Lima, entre Lima y algunas provincias, y también talleres de confección, de costura, etcétera, ¿no? Que emplean directamente a 2.900 personas e indirectamente a 1.500 personas. Entonces, realmente este tema de la subcontrata es un tema que permite incluir a la política. Ahora, entonces hemos visto exportación directa, exportación indirecta a través de cadenas, y el tercero, que también nos ayuda a derrumbar otro mito, es el tema de que la importación, es la importación de productos, bienes de capital e insumos. Siempre pensamos, ah no, la producción internacional, la producción extranjera, va a acabar con la industria nacional. Eso es una parte de la realidad. Sin embargo, es evidente que, por ejemplo, en el Trato de Libre Comercio con Estados Unidos, difícilmente pueden ser competitivas las confecciones norteamericanas. Difícilmente pueden ser competitivas para mercados pasivos, me refiero, las confecciones, las producciones de calzado o artículos de cuero. Evidentemente nosotros tenemos más competitividad ahí. Madera ni se diga, ¿no? Madera, productos hechos a madera. Entonces, realmente, y para no hablar de los temas de, digamos, que son además empresas donde sí hay muchas MIPES, ¿no? En confecciones, en calzado, en carpintería de madera, en la mecánica, ¿no? Ahí difícilmente, digamos, las importaciones norteamericanas pueden competir con las nuestras, ¿no? En algunos productos agrícolas, sí, ¿no? Como el caso del maíz, del trigo, que han sido objeto de tratamiento especial en cláusulas específicas del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, digamos, hay que derrumbar mitos porque el obtener máquinas, equipos, insumos de menor costo debido a los desgrabales, permite obtener insumos más baratos y hacer más competitivas a las micro y pequeñas empresas. Entonces, acceden a tecnología más barata. Y esa es otra opción que también permite los Tratados de Libre Comercio. Se importa alrededor de 1.500 millones de dólares y el 87% en materia prima y bienes de capital. El resto es bienes de consumo que pueden entrar a competir con los bienes producidos por productores nacionales. Miren ustedes, 720 millones de materia prima, bienes de capital 537 y bienes de consumo 178 millones de dólares. Realmente es el tránsito relativamente poco. Eso es solamente la balanza comercial entre Estados Unidos y Perú, ¿no? Entonces, ¿qué conviene? Conviene importar para modernizar la planta, para modernizar la producción, permite obtener información de tecnología. Hay que asociarse entre los empresarios y las pymes para importar bienes de capital que son necesarios para la modernización. Ahí tiene un papel importante el Estado en ayudar con información. O también, ¿por qué no organizar misiones? No para vender, sino para comprar. ¿Se encuentran? Es decir, misiones y pasantías tecnológicas. Otra, digamos, oportunidad es la inversión extranjera directa, ¿no? Evidentemente, como se ha creado un marco de estabilidad jurídica, eso permite la inversión de, digamos, inversionistas norteamericanos en el Perú. Y es un mercado que puede ayudar también a incrementar la producción de las pymes. Hay que considerar, sin embargo, que la inversión extranjera directa no es solamente del gran inversionista norteamericano, ¿no? Hay también pymes como las peruanas, quizás más sofisticadas en términos tecnológicos, pero son tan pymes como las nuestras. Y, ¿por qué no pensar en hacer, digamos, asociaciones, buscar franquicias, etcétera, que permitiría el marco del tratado y el comercio? Entonces, justamente para aprovechar la inversión extranjera directa, hay que desarrollar asociaciones en participación, o jeanvention, como se llama, en la carga, digamos, empresarial, como empresa de Estados Unidos, o como empresa de terceros países, que también quieren incursionar en el mercado norteamericano. Ni Bolivia, ni las empresas bolivianas, ni las empresas ecuatorianas pueden acceder al mercado porque ellos no quisieron firmar, no quisieron hacer la negociación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, si uno ve en Piura muchos inversionistas ecuatorianos y si ve en ciertas regiones también inversionistas bolivianos, es porque están considerando como mercado de destino el mercado norteamericano. Entonces, también podemos ser el puente para aquellos que se quedaron y no, digamos, aceptaron las características de un tratado como este, que permite llegar al mercado que más compra en el mundo. Y hay una cuarta, digamos, oportunidad, que son las compras gubernamentales. Entonces, esta es una cosa bien interesante. Se supone que el Estado peruano le compra a los peruanos y el Estado norteamericano le compra a los norteamericanos. Pero con el Tratado de Libre Comercio, el Estado norteamericano abre sus compras a los empresarios de las empresas peruanas. Y eso también, digamos, permite, digamos, que puedan haber proveedores de diversos temas de textiles, servicios, construcción. Imagínense todos los uniformes que se deben producir para el mercado, para el ejército norteamericano, como para los marines. Además, con tanta guerra y tanta historia que hay ahí, deben tener un reciclaje de uniformes muy rápido. Entonces, creo que esto es también una oportunidad. Estos temas son, digamos, bastante complejos. Voy a pasar rápido, pero quería comentarles que, por ejemplo, solamente el Estado de California, que tiene un PBI exactamente igual al PBI de Francia, compra cerca del 50% más que en nuestras exportaciones en compras gubernamentales. O sea, tiene, según datos últimos, ahora debe estar mucho más, pero según los datos del 2006-2005, las compras del Estado californiano, ¿no es cierto?, son de 36 mil millones de dólares. Imagínense. Entonces, ¿cómo no va a haber oportunidades allí como para que solamente con un Estado, ¿no es cierto?, uno pueda vender y ganar? Trat, no es tan fácil, ¿no? Hay que saber las reglas de juego, en fin, pero sí nos han abierto las puertas para que podamos vender allí. Finalmente, claro, hay las oportunidades y esta es la parte bonita, ¿no es cierto?, llena de flores, está muy bien, se abren las ventanas. Pero, ¿qué compromiso hay, no es cierto?, personal y empresarial para poder aprovechar las oportunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a través! ¡Gracias! Gracias por ver el video